New York, London, Paris, Milan, Tokyo, I think it's in Japan, Asia, Malaysia, Las Vegas, LA, if you pay my way. Number 3... con sus casas de teja. Aparte de la comida, que es una delicia, ¿verdad? Santa Bárbara, el chanchito horneado, ¿verdad? La tierra, el lechoncito ahí, las montucas. No, pero también la esperanza con los tamales ticucos y todo eso. Ya ves, tenemos bastante cosas. Y lógicamente aquí en la capital como que la gente, y en San Pedro Sula también, mucha gente ya no se quiere acordar de esas cosas. A mí no me da pena decir que en Navidad yo prefiero comer tamales. Yo también, yo las hago. Tamales, tamales, tamales de que puede ser un pavo, sí está bien. O a mí me gustó una gallina rellena o el cerdito, ¿verdad? Entonces en esta temporada así de mantener vivas, yo por ejemplo desde niño participaba en los actos cívicos. Siempre me gustaba, entonces yo siempre andaba aprendiendo y por eso siempre les recomiendo a ustedes comprar a ustedes libros de costumbres y tradiciones hondureñas. Hay muchos escritores hondureños que se han dado la tarea, ¿verdad? Es un honor que la gente lo haga y que piense en Honduras y que compren del folclore hondureño donde hay refranes, adivinanzas, bombas, canciones, leyendas, fábulas, perras, como decimos nosotros, porque aquí no le he inventado una perra. Aquí son montones de perras, somos perreros. Nos encanta guau, guau, a cada rato, ¿verdad? Entonces, como ustedes promulga, por ejemplo, esta formación educacional, artística en la niñez, qué importante porque tendríamos una generación mucho más sana. Y no solo eso, fíjense que también en la fundación nosotros promulgamos también lo que son los valores, Miguel, que son tan importantes. El espíritu solidario que deberíamos de tener todos. Exacto. Porque entre todos hacemos un gran país, hacemos una gran fuerza y nadie puede contra nosotros, pero en una forma positiva. Todos nosotros, espíritu solidario, sumamente importante. Y el voluntariado, principalmente. Porque a veces uno, los jóvenes, por ejemplo, pueden colaborar con fundaciones que necesitan, por ejemplo, visitar hogares de ancianos, niños con cáncer, los mismos hospitales. Y yo les voy a decir algo, mira, yo peleo porque la basura en Tegucigalpa está por todos lados. Los vecinos esperan que la alcaldía les mande a barrer la calle. Deberíamos salir todos a la calle y limpiar. Yo por lo menos trato que la basura enfrente de mi casa, por lo menos mi basura, ¿verdad? No le voy a barrer la basura al vecino porque capaz me la tira encima. Tengo una vecina así medio complicadita también, que la basura no se puede poner al lado de ella porque me la tira encima, me la tira en el parqueo. Y le digo, qué barbaridad, eso no es un pedacito. Me está usurpando, pero que como todo el mundo pelea aquí, peleamos Honduras, pero no cuidamos Honduras. Bueno, Adita, mira, aquí están las bombas. La bomba dice copla o folclórica o bomba. ¿Qué es una copla? De latín copulo que significa enlace, es la acomodación de un verso con otro para formar la estrofa. La copa folclórica popular va a tener siempre cuatro versos que riman el segundo con el cuarto y en forma consonante de preferencia y ha de expresarse en lenguaje artístico rústico y no académico y ha de tener gracia para que se fije en la memoria del oyente. Gracia picaresca, irónica, humorística y filosófica. Es lo que nos sobraron a Honduras y Iván. Picaresco, picaresco. Por ejemplo, les voy a leer una. Después la voy a poner a ver más. Bomba, dice. La pava canta en la loma, la perdiz en la cañada. Desengáñate, negrito, porque conmigo no hay nada. Esto es de una chava diciéndole a alguien que la anda enamorando, ¿verdad? Una me dijo que si, otra me dijo, una me dijo que sí, otra me dijo que no. Yo me quedé sin saber cuál de las dos me engañó. Por eso dice que la mujer que ama a dos no tiene perdón de Dios. Así dice el resto. Bomba, bomba para mí. Bomba, sí. Mira aquí, bueno, aquí le voy a, le llame una. Yo, vaya, vaya. Vamos a ver cómo le va. Pero con gracia, edita, así va como artista. Vamos a ver. Bombas, bombas me pedís, como si fuera cohetero. Ándate donde tu nana, que se saque ese niguero. Ninguero. Ninguero. Esto es como, yo creo que lo de Ninguero es como niguas. Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí. La siento, vamos a buscarle otra edita, vamos a ver. Vamos a probar su calidad artística. Aquí está, la número 11. Como es Canal 11, la número 11. Ah, sí, claro. Tiroteo la lima, tiroteo el limón, tiroteo las llaves. No, tirote la lima. Ah, tirote. Tirote. ¡Qué horror! Tirote la lima, tirote el limón, tirote las llaves de mi corazón. Eso está bien bonita, sí. Que es la tira, sí. Bueno, ahorita, dígame el número que lleva, porque ahorita tenemos que convertirla en diputada, ¿verdad? Entonces, candidata a diputada, entonces hay que votar. 1, 5, 2. 1, 5, 2. Wow, ya veo. 1, 5, 2. Sí. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 1, 5, 2. En la casilla, 1, 5, 2. 1, 5, 2. 1, 5, 2. 1, 5, 2. En la última fila. De verdad. De Salvemos Honduras de Ricardo Alba. Sí, de Ricardo Alba. Y la verdad de las cosas es que nuestro partido nacional. El eslogan, Adita. Por y para las mayorías. Ada Mejía para las mayorías. Con Ada María. Con Ada María. Con Ada María. Vamos terminando la plática ahorita porque va a regresar después, porque tenemos unos artistas invitados también. A consecuencia de que Adita está aquí, pues me cayó súper bien porque ellos son unos invitados de lujo que si usted quiero que esté aquí también cuando me van a venir. Perfecto, perfecto. Para que los conozca también, verdad. Entonces vamos a irnos de nuevo. Vamos a seguir viendo lo que pasó en la noche de talentos de la novia de la capital 2012 que ocurrió en el Hotel Calión de Tegucigalpa. Bueno, un jurado de lujo. Más adelante les cuento quiénes estaban y por supuesto vamos a ir a conversar con ellos también ahí al hotel para que nos cuente. Adita, algo más que volvamos a repetir. 1, 5, 2. ¿Así? Sí, sí. Ada María para ustedes. Adita María. Por y para las mayorías. Exactamente. Ya volvemos con más de esta TV aquí en Canal 12 de Hacienda Nación. Súper bonito en el programa, sí me encanta. Además, recuerde, el folclore hondureño tenemos que rescatarlo, mantenerlo vivo. Es vigente. Las tradiciones no se cambian. El cielo es desenladriado, ¿quién no desenladriará? El desenladriador que lo desenadríe, buen desenladriador será. Yo creo que ella gana. Gracias. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Suscríbete! 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 Tengo sed de bailar. Tengo sed de conseguir novio. Para todos los que comparten la sed de cumplir sus sueños Está Agua Azul Desde siempre, saciando la sed de los hondureños Agua Azul, todo bien, todo azul ¡Suscríbete al canal!